Todos atentos señores, que voy a cantarles un nuevo corrido De un hombre que era valiente, alegre y decente, de su soy testigo Con los damas, caballero, amigo sincero, fue de los mejores Entre las hembras hermosas, se ganó su aporte el bandido de amores Cuando el bandido llegaba, la banda tocaba, Gabino Barrera Porque era indio sureño, y padre del murcio, frontera a frontera Y... ¡Puro impacto! Casi nada Un día domingo en mi pueblo, conocí a una chula saliendo de misa Reverenció su sombrero y la chula coqueta con él se desliza Ya por la noche en la peria, andaba en sus brazos, estando pedida No imaginaba, mi amigo, que por esa hembra perdiera la vida Cuando el bandido bailaba, la banda tocaba, Gabino Barrera Él no me andaba tomando, dice al cantinero, mi novia me esperaba Luego se va para el baile, descubre a la ingrata, allá entre la bola Se le acercó por la espalda, y contra el bandido, vació su pistola El novio ya está en la cárcel, el bandido muerto y la coqueta sola El novio ya está en la cárcel, el bandido muerto y la coqueta sola Si eres pobre, termina la gente Si eres rico te tratan muy bien, un amigo se metió en la mafia Porque pobre ya no quiso ser, ahora tiene dinero de sobra Por costares que le pagan al mes Todos le dicen el centenario, por la joya que brilla en su pecho Ahora todos lo ven diferente, se acabaron todos sus desprecios No más porque trae carro del año, ya lo ven con el signo de peso Lo persigue el gobierno de abajo, pero él no deja de trabajar A los ángeles va cada rato, y regresa con un dineral Él recibe órdenes desde arriba, y las cumple como de lugar Al peligro ya se acostumbró, y por eso no le temía nada En un corvette se pase tranquilo, por Tijuana y por Guadalajara Por Los Ángeles y San Francisco, y también por Las Vegas Nevada Con la mafia se gana dinero, pero se necesita valor Porque aquí no hay ningún parentesco, no se permite ningún error Siempre te andas rifando el pellejo, con las lenes o con el patrón En mi mano izquierda tomé tu retrato Y en la otra mano una copa de vino, y brindé contigo sin estar presente Y brindé contigo por tu amor ausente Y metí la foto dentro de mi copa, y en ella tu imagen se fue disolviendo Y poquito a poco y muy lentamente, todo tu recuerdo me lo fui bebiendo Y me bebí tu recuerdo, para que jamás vuelva a lastimarme Y quiero que sepas que aunque ha dolorido, no hay ni de tu nombre Yo quiero acordarme Y ya no quiero ni acordarme ingrata Impacto de tu Zantla En mi mano izquierda tomé tu retrato, y en la otra mano una copa de vino Y brindé contigo sin estar presente, y brindé contigo por tu amor ausente Y metí la foto dentro de mi copa, y en ella tu imagen se fue disolviendo Y poquito a poco y muy lentamente, todo tu recuerdo me lo fui bebiendo Y me bebí tu recuerdo, para que jamás vuelva a lastimarme Y quiero que sepas que aunque ha dolorido, no hay ni de tu nombre Yo quiero acordarme Y ¡No, no, 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 no! Yo no quisiera hablar de despedida Me duele mucho, me parte el alma Pero qué puedo hacer Ahora recojo mi arrastrado orgullo Hoy me marcho de ti, no lo vas a querer Yo no quisiera provocarte pena Puedes de sobra que tu alma es buena Por no verme llorar Puedes quedarte sin abrir las alas Y en tus alas se ve que ahora quieres volar Aquí se termina Aquí se termina este amor rimosnero Me voy de tu vida Porque te quiero Y te doy la libertad Y que vueles en pos de tu felicidad Mucho amor ¡Ladies! Yo no quisiera provocarte pena Puedes de sobra que tu alma es buena Por no verme llorar Puedes quedarte sin abrir las alas Y en tus alas se ve que ahora quieres volar Aquí se termina Aquí se termina Aquí se termina este amor rimosnero Me voy de tu vida Porque te quiero Y te doy la libertad De que vueles en pos de tu felicidad ¡Ladies! ¡Ladies! Aquí se termina Aquí se termina Aquí se termina este amor rimosnero Me voy de tu vida Porque te quiero Y te doy la libertad De que vueles en pos de tu felicidad ¡Ladies! 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 Me caí de la nube que andaba Como a veinte mil metros de altura Por poquito y que pierdo la vida Esa fue mi mejor aventura Y por suerte caí entre los brazos De una linda y hermosa criatura Me tapó con su lindo vestido Y corriendo a esconderme llevó Me colmó todo el cuerpo de besos Y abrazada conmigo lloró Preguntaba que yo le dijera Que persona de allá Que persona de allá me aventó No le pude decir nada, nada Solamente pensé en la maldad Me subí hasta la nube más alta Y tirarme a matar de verdad Y olvidar esa ingrata perjura Que en mi cara me supo engañar Música Y esto es impacto De tu santla Música Casi nada Música Música Me tapó con su lindo vestido Y corriendo a esconderme llevó Me colmó todo el cuerpo de besos Y abrazada conmigo lloró Preguntaba que yo le dijera Que persona de allá me aventó Música No le pude decir nada, nada Solamente pensé en la maldad Me subí hasta la nube más alta Y tirarme a matar de verdad Y olvidar esa ingrata perjura Que en mi cara me supo engañar Música 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 Un tiempo fui campesino Y desde muy niño Me enseñé a sembrar Pero todo era tristeza Viví en la pobreza Tuve que cambiar Me convertí en traficante Primero ayudante De un hombre famoso Música Pero cambiaron las cosas La vida es curiosa Hoy soy poderoso Música Mucho anduve trabajando Allá por Durango Y por Zacatecas Música Por muchos otros lugares Allá por Nogales Música Pero no pude aguantarme Tuve que jugarme Con mis compañeros Me gusta tener amigos Que sean decididos Y que me sean fieles Música Y cuando estoy en mi rancho Que canten los players Para esta manera Cantando ya me despido Del rancho querido Que me vio nacer Que es el rancho De tus ancla Tengo tantas ganas De volverlo a ver Música 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 Sabes mejor que nadie Sé que me fallaste Que lo que prometiste Se te olvidó Sabes A ciencia cierta Que me engañaste Aunque nadie te ama Igual que yo Lleno estoy de razones Para despreciarte Y sin embargo Quiero Que seas feliz Que allá en el otro mundo En vez de infierno Encuentras gloria Y que una nube De tu memoria Me borre a mi Música Dile al que te pregunte Que no te quise Dile que te engañaba Que fui lo peor Échame a mi la culpa De lo que pase Música Música Cúbrete tu la espalda Con mi dolor Música Que allá en el otro mundo En vez de infierno Encuentras gloria Y que una nube De tu memoria De tu memoria Me borre a mi Música Música Dile al que te pregunte Que allá en el otro mundo Que allá en el otro mundo En vez de infierno Encuentras gloria Y que una nube De tu memoria Me borre a mi Que allá en el otro mundo En vez de infierno Encuentras gloria Y que una nube Y que una nube De tu memoria Me borre a mi Música Sabes mejor que nadie Que me fallaste Música Música Y esto es el palomito Pero ahora Con los players De tu zambla Música Una palomita blanca De piquito colorado Música Ayer yo la vi llorando En las cumbres De un guayabo Música Currucú Currucú Le cantaba El palomito Música Currucú Currucú Que volviera Su nidito Música 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 Blanca palomita vuela Vuela por esa pradera Aquí te estaré Aquí te estaré esperando Aunque el dolor Me muera Música Currucú 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 Le cantaba El palomito Currucú 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 Que volviera Su nidito Música Música En las cumbres del guayabo Muy lejos del palomar Ahí estaba la paloma Llorando sin descansar Currucú 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 Le cantaba El palomito Currucú 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 Que volviera Su nidito Música 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 En las cantinas dejé mi primavera Música Me eché a los vicios y a la perversidad por una ingrata Música Trato de abandonarme Música Solo me queda la pena y el dolor Música Y yo le dije con súplicas y penas Música No me abandones No me abandones tu despreciencia amor linda morena Música Música Trato de abandonarme Música Solo me queda la pena y el dolor Música Música Y cántale bonito Compa Martín Cantuño Música Y échale impacto de tu santa Música Música Puro tierra caliente o ya Música Música Yo no he querido desearte ningún mal Música Y ni tampoco el hacerte parecer comprendido Música Música Que si vivo en el mundo hay Pues he nacido también de una mujer Música Yo me emborracho los días con sus noches Música Solo tomando disipo esta pasión que hay en mi pecho Música Trato de abandonarme Música Solo me queda la pena y el dolor Música 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 En las cantinas dejé mi primavera Música Solo tomando disipo la pasión que hay en mi pecho Música Trato de abandonarme Música Música Solo me queda la pena y el dolor Música 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 Se me fue de mi lado la ingrata que tanto adoraba Música Música Fue mentira el cariño sincero que un día me curó Música Música Desde entonces se ha vuelto de fuego la sangre en mis venas Música Música Desde entonces la sombra del árbol también se acabó Música 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 El jacal con paredes de adobe donde ella vivía Música 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 Después de su ausencia también se cayó. Los caminos que juntos nos vieron se vieron de espinas. Por las noches me dicen los vientos que no volverás. Desde entonces clavaste en mi pecho puñales de fuego. Sin embargo la sigo queriendo y la voy a esperar. Qué tristeza las aves del campo se van desterrando. El arroyo donde ella lavaba un día se secó. El jacal con paredes de adobe donde ella vivía. Una noche después de su ausencia también se cayó. La noche después de su ausencia también se cayó. Que te quise mucho no podrás negarlo. Y que mi cariño no supiste amar. Que te di mi vida sin pedirte nada. Solo me engañabas me hiciste llorar. Solo sufrimiento diste a mi vida. Este cruel despecho no lo he de borrar. Este cruel despecho no lo he de borrar. Muy ilusionado estaba yo contigo. Como fui tan ciego para no entender. Que era una aventura lo que tú buscabas. Y yo por confiado donde fui a caer. Y esto es impacto de tu santa mamacita. Solo sufrimiento diste a mi vida. Este cruel despecho no lo he de borrar. Este cruel despecho no lo he de borrar. Aún después de todo yo te sigo amando. Y quién sabe cuándo te podré olvidar. Muy ilusionado estaba yo contigo. Como fui tan ciego para no entender. Que era una aventura lo que tú buscabas. Y yo por confiado donde fui a caer. Que era una aventura lo que tú buscabas. Y yo por confiado donde fui a caer. 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 Yo quiero, no miento, soy muy sincero Y soy como las gaviotas que vuelan de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta, al fin que también la debo El día que yo me muera, no voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo, no más el recuerdo queda Ya muerto voy a llevarme, no más un puño de tierra El día que yo me muera, no voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo, no más el recuerdo queda Ya muerto voy a llevarme, no más un puño de tierra Ya muerto voy a llevarme, no más el recuerdo queda Ya muerto voy a llevarme, no más el recuerdo queda